¡Noche de suave! ¡Venga la corda con sabor, dice! ¡Esa noche no es de semana! ¡Aquí hay un beso que quieren las puertas de mi corazón! ¡Aquí hay un beso que quieren las puertas de mi corazón! ¡Toma la cumbia, señor! ¡Aquí hay un beso que no es tan buen día! ¡Aquí hay un beso que no es de cumbia! ¡Eso es el famoso parlamento! ¡Noche de suave, suave, suave! ¡Encerro de la vaca! ¡Esposa de la princesita semanera! ¡Lasquita semanera gozando con bien! ¡No se abre en acordeón! ¡Esposa de la princesita semanera gozando con bien! ¡No se abre a la cena! ¡Ay, qué cumbia, camarita! ¡Ahí va! ¡Para un beso que no es de cumbia! ¡Aquí hay un beso que no es de cumbia! Toda la vida, como dice, esta noche no te poste aquí. ¡Venga el sarro! ¡Vamos a ver que andate a ser gigante como mide! ¡Garcia a vuestros amantes! ¡Vamos a ver que andate a ser gigante como mide! ¡Ay, qué cumbia tan bonita! ¡Sí, señor! ¡Se llama Cumbia! ¡Y tumba! ¡Seña tropical, señor Daniel, ¿sabes de chocas? ¡Vamos a ver que andate a ser gigante! ¡Qué bonita! ¡Cumbia, Luis Osánate! ¡Saboto! ¡Qué cosa es! ¡Echo de bombones! ¡Centimiento colombiano! ¡Centimiento colombiano! ¡Déjate de cumbiecitas! ¡Esta es una cumbia muy bonita! ¡Ay, qué cumbia tan bonita! ¡Es el cerro de la vaca! ¡Centimiento colombiano! ¡Que llame el acordeón! ¡Que llame el acordeón! ¡Que llame el acordeón! ¡Saboroso! ¡Vamos! 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 Como dices? Ay que cumbia tan bonita Escucha que bonita cumbia lobo la voz Los negros de Colombia Y los hueros de la falsa Y los hueros de la falsa Y los hueros de la falsa Cumbia Cumbia La meta de los negros Tristeza de los campesinos La cumbia es una herma señores Como dices? Ay que cumbia tan bonita Y los hueros de la falsa 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 Bonita, 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 bonita. ¿Sabor? Con estas cubas de casa y los calzones de yo-yo. Se me suben y se me bajan. ¡Ahí va! ¡Un miércoles sabor! ¡Sabor de Colombia! ¡Valle de Charco! ¡Así es Colombia, papá! ¡Se va! ¡Vamos, dice! ¡No tenemos acordeón! ¡No tenemos acordeón! Se va? Se va? Se va? Gumbi tumba! No! 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 Cumbias sabrosas de Colombia, jóvenes y más y menos en ese programa, esto es todo, ¿no? No! 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 No!